La plaza mayor de Salamanca ha sido este jueves el punto de inicio de una de las manifestaciones contra el modelo de grados 3 más 2, del que han considerado que encarece la educación y provoca que los hijos de la clase obrera no puedan acceder a los estudios superiores. Además, los participantes añadieron en su transcurso que se trata de una medida más en la escalada hacia la privatización de la educación. ¡La plaza sigue! ¡Fuerza lo que muestre! ¡La plaza sigue! ¡Fuerza lo que muestre! 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 ¡Fuerza lo que mu ¡Gracias! ¡Gracias!